qué tal amigos bienvenidos a mi canal me damos saludarlos el día de hoy vamos a hacerle un unboxing a esta figura que como pueden ver se trata de bizarro de dc multiverse y bueno pues esta figura yo la compré en la tienda walgreens me costó alrededor de unos 20 dólares y pues la verdad me gustó mucho y espero que a ustedes también les guste aquí en la parte de enfrente podemos ver el logotipo de mattel este se mira bastante pequeño y bueno aquí dice a dc multiverse y luego trae una advertencia de peligro de agregamento aquí la podemos ver en español y más abajo está en inglés también y este podemos ver el arte de la caja como siempre he dicho creo que estas cajas que sacó a dc se miran incluso mejor que las de marvel legends para mi gusto creo que están mucho mejor la verdad y más arriba dice a bizarro en esta parte dc en la parte de arriba también dice a dc y aquí viene otra vez la advertencia de peligro de agregamento en este costado viene la imagen del personaje aquí dice a dc más abajo dice dc multiverse del otro costado dice lo mismo dc más abajo a dc multiverse y la imagen del personaje pero un poco más grande y bueno pues también trae algunos accesorios aquí los podemos ver también que la capa es de tela no es este de plástico como las otras figuras y creo que eso lo hace un poco especial la figura que es diferente a las demás bueno pues ya en la parte de atrás dice bizarro lo aquí dice a siendo en su mente todo un superhéroe hasta bizarro quien dice todo al revés tiene que proteger su identidad secreta bueno pongo otra vez al personaje con ese collar bastante grande y luego dice teos o de bizarro world y poder y bueno aquí tenemos la imagen de la figura creo que si es la figura no es no es un dibujo no es arte es una foto de la figura podemos notar que trae lentes el chaleco y la corbata que vienen ahí adentro y bueno aquí dice habilidades fuerza sobrehumana vuelo rayo congelante y aliento de llama más abajo trae este más información de la compañía me imagino y éste aquí dice que contiene una figura con accesorios y bueno pues vamos a abrirla a ver qué les parece esta caja se me olvidan donde trae los tapes creo que traen aquí abajo también la verdad me gustan mucho estas cajas este pero es un poco difícil de sacar la figura sin dañarla creo que este trataré de no dañarla pero bueno igual creo que ya se rompió un poquito y bueno aquí está la figura vamos a poner esto por acá y vamos a ver la parte de atrás podemos ver esto de color azul creo que es parecido al de aquaman podemos ver que venía también este azul en varios este tonos y bueno pues ahí está voy a quitar la navaja vamos a empezar con sus accesorios aquí está su chaleco color plomo se separan o no se separan sus lentes vamos a sacarlos con cuidado a ver si no se dañan aquí los podemos ver los lentes no tienen este cristal son puro plástico vamos a ponerlos de este lado sus manos alternativas creo que estas son como simulando este cuando va volando verdad bueno vamos a dejarlas aquí y vamos a sacar su collar que tiene un tamaño pues muy grande aquí como pueden ver y dice bizarro número uno y por último la corbata de color morado ahí está y bueno pues vamos a sacar la figura podemos ver que viene al revés también este no lo noté cuando estaba abierta la caja pero ahora como les digo viene viendo para adentro la figura y pues vamos a sacarla aquí está la corbata y bueno podemos ver los detalles de la cara creo que está muy bien detallada la figura poner ese color gris que tiene y la S de Superman que viene al revés y bueno pues vamos a empezar con las articulaciones trae en la cabeza y creo que si puede girarla totalmente pero ahí está si gira totalmente la capa creo que es removible esto es algo bueno tiene este nomás la forma del cuello y se inserta ahí está que les parece con su capa creo que se mira muy bien y el hecho de que este tela creo que le da este un extra a la figura ya todas son de de plástico y bueno se mira muy bien la figura la verdad me me gustó y ahora que lo veo ya más de cerca me sigue gustando este las articulaciones pues puede girar totalmente este el brazo también trae articulación bajando el brazo la articulación en el codo es este una sola articulación pero creo que le funciona muy bien y la muñeca pues si sale la mano eso quiere decir que gira totalmente verdad ahí podemos ver trae articulación en el en el torso puede doblarse hasta esta forma y de frente puede doblarse hasta este punto también en la cintura si trae articulación en la cintura ahí podemos ver gira totalmente las piernas las abre hasta este punto creo que es mucho y están muy suaves las articulaciones se mueven muy fácilmente esta del muslo esta que está aquí si está un poco un poco dura creo que le permite girarla totalmente no lo voy a forzar pero bueno ahí está articulación en la rodilla creo que son dos si son dos articulaciones una de este lado y otra de aquí bueno en la pantorrilla no trae en esta parte no trae articulación en el tobillo puede moverlo para atrás para adelante y para los lados no puede moverlo bueno pues este vamos a probarle algunos de sus accesorios vamos a empezar con sus lentes ahí está me gusta la figura la verdad vamos a ponerle su chaleco a ver qué tal le va vamos a ver si puedo ponérselo está un poco duro pero bueno ahí está está con su chaleco vamos a poner su corbata ahora que parezca nombre de oficina sus lentes y bueno pues qué les parece vamos a quitarse vamos a ponerle su collar a ver qué tal le va la verdad no había visto esta figura yo he visto las que han salido de Aquaman de la línea de la liga de la justicia creo que hay una línea de que arma este cómo se llama se me olvidó el nombre bueno ahí está su chaleco perdón su su collar y su capa vamos a ver qué tal fuertes están las manos salen muy fácil las manos no están duras para nada y entran también muy muy fácil y bueno pues ahí está simulando el vuelo verdad Alex Luthor perdón hay una línea que está armando Alex Luthor en este este la miré hace tiempo pero esta figura no la había visto y creo que es una figura bastante buena la verdad se la recomiendo mucho y bueno pues eso es todo el día de hoy amigos espero les haya gustado la figura para mí está muy muy buena se la recomiendo y bueno pues ya no más quiero mandarles saludos a mi amigo Lorco Feroz a Paul Medrano a CX2000 a Dreylego y Felipe Comics y pues nos vemos en el próximo video adiós